Vamos a guardar Ok, me gusta la música, es muy cool Oh, discúlpame, soy una persona mañanera, así que hasta ahora siempre tengo tanto sueño Parece que casi me puedo estar de pie Eres un vampiro ¿Mientras encuentro algo? A ver Rendimentos y otras cosas Pevemente húmedo Yante Vamos aquí Eso es nuevo Ese libro tiene un marcador Wow, que grandes Eso no lo sabía Kate Oh, estos son sus cuartos, ok Varias cosas pequeñas, varias cosas pequeñas Varias cosas pequeñas ¿Saben? Algo oculto, algo oculto ¿Cómo que me voy? Uf, ya es de noche ¿Dónde estará mi papi? Aquí estás ¿Te divertiste? ¡Sí! De acuerdo, ahora lo de siempre Cuéntame todo lo que ocurrió y lo que has oído de la gente Vale ¿Eso es todo? Sí, todo por ahora Ya veo Eso le da credibilidad a la teoría que ellos son descendientes de los vampiros ¿Vio? Una raza que se nutre de la sangre de la gente Ellos comen sangre, la beben Chupar Ellos atacan a la gente Y lo chupan a esta última gota Entonces morirán Sí, sí lo hacen Estos días la sangre de vampiros ha debilitado de tal manera que ya no beben sangre Sin embargo, también es posible que simplemente su naturaleza haga permanecer inactiva En cualquier caso, la información es demasiado débil para decir nada Wow Wow Qué sueño, mejor me voy a la cama Tú también deberías hacerlo, abstente de hacer nada raro Hey, Leo Oh, qué lindo No te agarres de mis mangas solo porque son largas De otras formas, ¿por qué crees que como mentiras? Si lo supiese ahora, tendrías una montaña de dulces frente a ti ¿De verdad? Bueno, ¿que soy la última persona que puede comer mentiras? Tú y las demás no pueden Qué sueño Sí, bueno, no lo sé Pero es un poder fantástico que no tiene además Mira, Ife, incluso si quieres decir mentiras, estas acabarán persiguiéndote Las mentiras que salen de la culpa, el arrepentimiento y demás se hacen más grandes Luego se vuelven mucho más difíciles de controlar Y las mentiras sobrepasan y entonces oscuridad Bueno, si te comes las mentiras de la gente antes de que eso pase puedes evitarles ese destino Así que creo que es un poder maravilloso Ya veo Así que soy bastante increíble Ok, entonces más o menos va así Él como que sabe mucho de las mentiras Sospechosamente mucho Así que tal vez se haya dicho muchas Y por alguna razón ¿De las mentiras? Ya no Gracias a Ife ya no le persiguen sus mentiras Oh sí Tan increíble Oh sí, le puse voz de chica Oh sí, tan increíble Pero cuando tú mientes, Leo, los monstruos no aparecen como las otras personas Escucha, Ife Todo lo que digo es 100% verdad Incluso si estuviese mintiendo Si una mentira nunca se descubre No es realmente una mentira Una mentira que parece verdad Vale, a la cama Eh, pero las noches se jodan Vete a la cama Vale Yo no tengo sueño Vayamos a divertir Vámonos hasta acá Por alguna razón siento que algo va a pasar aquí Chinacos Aquí no dejan divertirse Vamos a ver qué otras personas hay por acá A ver Aquí hay una tipa, ¿no? Ah, es el cateto Mis ojos están un poco cansados No diría que leer es uno de mis puntos fuertes Ay, qué hermoso eres, ¿verdad? Vampiros, ¿hm? Me pregunto si los vampiros pueden planear en el cielo Pssst Y había otro aquí O sea, está en línea esto Ey, Effie ¿Por qué está ¿Dónde está pelo blanco? Dormido Wow, qué pronto Ey, Effie ¿Aún recuerdas dónde naciste? Sí Pese a que las cosas eran brillantes Entonces vi a Leo Mis ojos se abrieron mucho Y entonces recibí una toalla Ya veo, ya veo ¿Tú sabes por qué comes mentiras? No sé eso Bien, muy interesante Él es un gran mentiroso Así que nunca te quedas sin comida Cuando alguien mierte puedo olerlo Pero no puedo olerlo hasta que sepa que seguro de que es una mentira Si me come una verdad, sabe asqueroso Pero Leo no huele a mentiras Así que no puede ser que ¿Qué es verdad o una mentira? ¡Es un asco! Y él incluso mantiene sus verdades al mínimo Un verdadero enigma, ciertamente Así que no puedes comer mentiras inteligentes Así que ¿Alguien sabe que es una mentira? ¿Y si alguien sabe que es una mentira o el propio mentiroso? ¡Oh! Sí, yo también soy un verdadero misterio Ey, sobre estas frutas, corazón, ¿qué son? Oh, ¿te refieres a estas vallas del amor? Son amarillas Las amarillas son dulces Por las rojas Son un poco amargas Y también son bastante blandas Toda esta ciudad Creo que si es verdad No depende del aire Mmm, qué misterio es Pensemos sobre eso mañana Cierto, nos vemos Cuídate Farshett Están desoladados Llenos de cosas Ok, vámonos a casa Que tengo miedo Nada más quiero intentar Ir a la mansión Tal vez esté cerrada Es lo que voy a decir Pero voy a intentar Para aquí Oh, estás solo Vallas del amor Oh, no Me siento mal Me caía muy bien ¿Podrás dormir? No lo sé Si realmente no puedes dormir Métete en mi cama No sé qué significan esos ruidos Pero me da mucha risa Como si en realidad Estuviera tan desanimada Buenas noches Buenas noches Oh, es una tronita Estoy informante Con el sombrero Simplemente Joder moverse Y justo acababa de hablar con ella ¿Podrías dormir esta noche? Yo no podría Ocho Otra vez Por fin vamos a salir Vete preparando Tengo sueño Ah, se ve linda Con el cabello suelto Tengo más ¿Dónde se vino? Eh, eh, eh Despierta Estoy despierta Bueno, así es Bien, en marcha Ok, y aquí lo dejamos Vamos a guardarlo así No van a salir cosas malas Y bueno Espero que les haya gustado Si quieren más Suscríbanse Denle like Denle favoritos Y denle unas cachetadas Como este Me lo hizo a Efi Hasta la próxima Chao